Hola, bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Sean todas y todos bienvenidos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Michael. Bienvenido. Buenas tardes. Gracias. Bienvenido. Quiero ver Oscar. Me da los dos Oscar. Wendy, Amanda, Pablo. ¿Verdad? Lilian. Bienvenidos. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Ya casi libres. Ya casi libres de esta semana o del curso? De de esta semana. Ah, ok, ok. Ya me habían preocupado, ya me habían preocupado. No, no. Ok, muy bien. Este, vamos a darle unos segunditos, ¿Verdad? Y voy a proyectar porque necesito que avancemos, estar libres por lo menos antes de las de la una y cuarenta por lo menos, ¿Ok? Vamos a ver. ¿Me confirma si ven mi pantalla de presentación, por favor? Sí, se ve. Ok, gracias. Muy bien, vaya. Solamente quiero explicar la, la, el, ¿Cómo se llama? La rubrica de la actividad la mandé, ¿Verdad? Quince minutos, quince minutos, no, un par de horas antes, no debido a que no lo supieran, sino que es solamente para que se den cuenta de cómo vamos a hacer la actividad, ¿Verdad? De ahí lo demás, este, o sea, no viene ahí, no es una rúbrica de calificación, sino que es una rúbrica de actividad, explicando cómo se va a hacer la dinámica, ¿Verdad? Para que ustedes estén sabedores. Si hubiera sido una rúbrica por evaluación, ahí sí, Michael, ahí sí les tendría que haber entregado por lo menos, ¿Qué? Al inicio de la semana, para que ustedes se prepararan, ¿Verdad? Con el contenido. Así es que, eh, no es una rúbrica de calificación, ¿Verdad? Y solamente hay que diferenciar ahí en los tipos de, de instrumentos, ¿Verdad? Esta es una rúbrica nada más para que nosotros trabajemos, ¿Verdad? Y, eh, obviamente, para hacerlo más dinámico, pues, ¿Verdad? Ya que, o sea, hay poca participación y me interesa hacerlo un poco más participativo, ¿Verdad? Esa es la intención de la rúbrica, así es que, que ustedes se den cuenta más o menos de cómo va a estar desarrollada la actividad para que no vayan a dar mire y qué voy a hacer y mire, ¿Verdad? Entonces, les explico ahí previamente qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a los pasos a seguir, y luego de ahí, ¿Hola? Y de ahí, pues, ya las indicaciones ya las voy a dar cuando estemos al filo de iniciar con la actividad. Entonces, comenzamos, ¿Verdad? Ya estamos grabando. Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas a los que se van incorporando. Estamos en la ruta de aprendizaje igual, ¿Verdad? Solamente que en la demostración, en la, en el punto de demostración vamos a tener una actividad, eh, dentro de la demostración, ¿Verdad? O como parte de consultas también, ¿Verdad? Estamos en la sesión número 14 y este es el tema consolidar datos en Excel, ¿Ok? El objetivo de la sesión es aplicar la consolidación de datos a hojas de cálculo para la creación de informes y o reportes utilizando la herramienta mediante el procedimiento correspondiente, ¿Sí? En este caso, vamos a usar esta herramienta para lo que dice el método consolidar. Consolidar podría decir unificar, podría decirse compactar, ¿Verdad? En la creación de informes y o reportes. Bueno, fíjense bien que en la parte de la consolidación vamos a tener el concepto bastante claro y es que si a nosotros se nos pide recopilar un ejemplo, una cierta cantidad de venta, ya sea por mes o por almacén o por, por vendedor, por ejemplo, ¿Verdad? Entonces, eh, teniendo esa serie de hojas del, del, de la situación que les estoy poniendo, nosotros podemos crear una hoja resumen, ¿Sí? En donde vamos, como bien lo dice el tema, a consolidar, ¿Sí? Consolidarlo podríamos tomar, bueno, se podría decir como unificar, como generar un, 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 un elemento, ¿Verdad? De la, del grupo de, de, de hojas con las que se están trabajando, ¿Verdad? Entonces, imagínense que tenemos que recopilar las ventas de nuestros productos en diferentes países, ese es el ejemplo. Tenemos un libro de Excel donde cada hoja tiene la información de un mes en específico, enero, febrero, marzo, por ejemplo. Entonces, necesitamos consolidar la información en una sola hoja. Para poder crear este reporte, ¿Cómo lo haríamos de forma sencilla? A ver, si yo les presentara un libro, ¿Cómo harían ustedes, verdad, para hacer un reporte de ese, de esa información que yo les he dado? A ver, ¿Qué, qué, cómo lo harían ustedes? A ver. Se tendría que leer el libro. Primero hay que revisar el libro, ¿Verdad? A ver cómo están distribuidos los elementos. Pero vaya, si tenemos la tabla, como les, les decía, producto, ventas, o sea, total de ventas, ¿Verdad? Y tenemos, y lo tenemos por mes, enero, febrero y marzo, para consolidar y hacer un solo, una sola hoja de todo eso, ¿Cómo? ¿Qué paso seguiríamos? Según ustedes, ¿Verdad? Según cómo lo, cómo lo harían ustedes, a pie, digamos. Como tal vez tipo suma. Podría ser una, una opción. Ajá. ¿Una tabla dinámica? No. Sí, pero va a ser una tabla dinámica para cada, para cada mes. ¿Digo yo? Tendría que hacer un cuadro resumen, donde estén todos, todos los consolidados o los resultados de cada mes, dependiendo cuáles son los parámetros o los puntos claves que ustedes desean medir. Primero tenemos que saber qué es lo que deseamos medir, para saber qué vamos a consolidar y ser congruentes y con, y concisos con la información que se va a presentar. Vaya, ya les mencioné, son tres meses y son las ventas de productos por cada mes. Ajá. Entonces imagínense que yo le digo, voy a poner un ejemplo, dos productos. En enero vendimos 50 cocinas y 34 refris y la venta total de eso está reflejado en enero. Pero en febrero vendimos 30 refrigeradoras y 80 televisores. Pero en marzo volvimos a vender refrigeradoras, cocinas, perdón. Y televisores. Entonces, ¿Cómo hago yo? ¿Verdad? Para hacer un resumen de mis ventas mensuales. Eso, eso es lo que quiero que veamos. Entonces, para consolidar en Excel, fíjense bien, tenemos ese comando disponible. Un comando llamado consolidar, que nos ayuda a obtener el resultado deseado de una manera más fácil, sin que usted se ande complicando, ni que ande arrastrando, ni que ande copiando. Todo lo va a hacer Excel. Bien. Entonces, suponiendo que tenemos la información de las tres hojas, algo así, como lo ven ustedes. Tenemos enero, tenemos febrero y tenemos marzo. ¿Sí? Mi empresa vende a nivel internacional. ¿Sí? Entonces, yo le vendo Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Guatemala, México, Perú y Venezuela. En el mes de enero, estas fueron las ventas para cada país. En febrero, vine y le vendí a Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, a España, a México, Perú y Venezuela. Y estas fueron las ventas. Pero nótese que aquí no está Cuba en en febrero, ni está Argentina. ¿Sí? Note eso, por favor. Y en marzo. Y en marzo le vendí a Argentina, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela. Fíjense bien, en en marzo no está ni Cuba y está Honduras, que no está ni en enero, ni en febrero. Entonces, ¿Cómo vamos a consolidar eso en una sola hoja? Y ahí es donde viene el siguiente proceso. Para consolidar los datos, crearemos una nueva hoja. Fíjense bien. Y haremos clic en el botón consolidar, que se encuentra en la ficha datos del grupo herramientas de datos. Por ahí cerca, miren. Cerca de quién está. De validación de datos, miren. ¿Sí? Se recuerda validación, ¿Verdad? Allí cerquita, cerquita, ya casi le pica la oreja, como dicen por ahí. A validación de datos, ¿Verdad? Entonces, al darle clic a esa opción, ¿Sí? Al darle clic a consolidar, nos va a aparecer una ventana como esta, ¿Sí? Entonces, en la ventana consolidar, lo primero y más importante es saber qué operación es la que queremos realizar. Para este caso, ¿Cuál es la función que se va a aplicar? La función. Aquí está. Correcto, Rita. La función suma. Ahora bien, las referencias. ¿Qué son las referencias? Bueno, es el grupo o rango de valores en una hoja que vamos a utilizar para realizar dicha consolidación. Pero aquí hay una. Pero aquí está el botón agregar, miren. Bien, puedo agregar todas las que yo considere. Para en este ejemplo, ¿Cuántas hojas son? Tres, ¿Verdad, Oscar? Entonces, tres serán las referencias que van a aparecer acá, miren. Dentro de esta, donde dice todas las referencias, ¿Sí? Por último, si hay fila superior, es decir, si hay fila de encabezados, marcamos esa opción. Y si también hay fila izquierda con algún contenido importante, también se enmarca, miren. ¿Sí? Entonces, le damos al final, aceptar. Con eso, lo que nos estamos asegurando es que Excel haga de forma rápida una consolidación. Al final, nos tiene que quedar de esta manera, miren. Porque una vez especificadas las referencias, debemos pulsar agregar para que se vayan agregando en la lista de todas las referencias. ¿Sí? Y hasta tener todas las referencias enlistadas, nosotros debemos marcar los cuadros de selección de rótulos, tanto de la fila superior como de la columna izquierda. Para luego, al final, darle clic en el botón aceptar. Entonces, Excel nos muestra esto, ¿Sí? Excel automáticamente realizará la consolidación de los datos y los colocará en la nueva hoja de Excel. Miren. De esta manera, la información que antes estaba en tres hojas, hoy va a estar en una sola. Miren. ¿Preguntas? No sé si en este caso de sumo se podría hacer un promedio o una, no sé, un porcentaje de, no. Claro que sí, claro que sí y lo podemos hacer porque esta información no está vinculada, ¿Sí? ¿Se recuerdan cuando copiábamos de alguna tabla, por ejemplo, que tenía fórmulas o funciones y las copiábamos y las pegábamos y nos traíamos la función copiada? ¿Se recuerdan eso que lo vimos hace como una, dos o tres clases anteriores? ¿Se recuerdan? Pues eso aquí no sucede. Cuando sucede esto, esto que ustedes están viendo, Excel lo hace sin funciones, ¿Sí? Entonces, fíjense bien. La parte más importante acá es que después que tengamos la hoja cuatro, la hoja que aparece ahí, ya nosotros podemos ver qué hacemos con esa información. Si la graficamos, si generamos tabla dinámica, si generamos, ¿Cómo se llama? Tabla con resultados de promedio, de suma, etcétera. Porque podemos sumar por país y por mes, ya se fijaron, ¿Sí? Podemos sumar por país y por mes y obviamente tener un total, ¿Verdad? Pero eso, como les digo, ya depende, ¿Verdad? Entonces, es importante ahí que nosotros comprendamos la forma en la que se va a utilizar dicha herramienta, ¿Sí? Entonces, recordemos que esta información que antes estaba en tres hojas, hoy está en una sola, en una sola de manera consolidada. Y como les digo, si usted le da clic acá, por ejemplo, usted no va a tener ni fórmula ni función, ¿Sí? Y básicamente esto nos lo deja como que si fuera parte de las mismas, de las mismas tablas o hojas que tenemos anteriormente, ¿Verdad? Pero, como nosotros le hemos dado las referencias, entonces Excel, Anida, por ejemplo, en enero y en marzo, véanlo, vendimos en Argentina, pero no en febrero. Por eso en febrero, ¿Cómo está? Está vacío. En la columna de febrero está vacío. Diga, Mónica. Mi pregunta es si yo estoy trabajando con una tabla, cuando le especifique los, los rangos de los que va a tomar, le puedo poner los encabezados y los totales. Ya vamos a ver eso en la, en la demostración, Mónica. Ahí vamos, ahí vamos a ver si se van los encabezados o no, ¿Verdad? No se preocupen. Y esa es una buena pregunta acá. Ahora, muy bien, pregunta hasta acá, además de la que Mónica nos acaba de hacer con respecto a algo más que se me haya escapado. ¿Estamos bien? Bueno, entonces vamos a la demostración. Entonces yo les voy a compartir en este momento el archivo, ¿Verdad? Con el que vamos a estar trabajando, ¿Sí? Sí, permítanme ejercicio. Número, creo que le puse 12. Ah, vamos a ver. Y realmente no es el 12A, sino que es el 15, ¿Verdad? Ah, no, este es el 5. Entonces ya me acuerdo cuál es. Muy bien, entonces les voy a enviar el ejercicio número 15, ¿Verdad? Y ejercicio 15 A y vamos, y les voy a dar también el 15 B. Pero el 15 B todavía no lo vayan a hacer, ¿Sí? Ahí les mando los dos archivos. Abran primero el 15 A, ¿Sí? Me confirman. Y yo les comparto mi pantalla de presentación, de, de, de Excel. O creo que me equivoqué, permítanme, vamos a ver. Ah, creo que sí me equivoqué, pero tengan esos archivos ahí, por favor. Se me, se me perdió el archivo, creo. Ah, no, no, no. Ah, pues sí, abran el 15. Sí, abran el 15 B. Ay, disculpen. Oye. Abran el 15 B, por favor. Sí. 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 Lo voy a aumentar por acá. Me confirman, ¿Verdad? Este. Si están viendo ya mi pantalla. Ok. Muy bien. Vaya, fíjense bien que las primeras tres hojas tenemos a enero, a febrero. A marzo, ¿Verdad? Y queremos consolidar en el, en la hoja que se llama 1-3. O sea, primer trimestre, ¿Verdad? Fíjense que como les digo, más me voy a tardar en hacer la teoría que, que, que hacer la, la explicación. Entonces, fíjense bien. Lo primero que hay que entender acá en esto. Eh, veamos. No, a mí, bueno, no sé, ¿Alguien más se le congeló la pantalla? No. Ok. Ah, pero no, creo que mi internet era. Ok, sí, 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 ahí, ahí hay que, a veces por el internet suele darse ahí unos cortes, ¿Verdad? Pero, pero, muy bien. Entonces, primero hay que entender que, fíjense bien, acá tenemos la, una cantidad de 10 países. Acá tenemos también 10 países. Y acá hay 10 países con diferentes ventas. Ventas, sí, estamos. Pero el orden de este no es el mismo de este, ni mucho menos de este. Estamos, están desordenados, por decirlo así. Ok. Ahora bien, estén desordenados o no, esto nos tiene que funcionar, ¿Sí? Así es que vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir a la hoja 1TRI, ¿Sí? Y me voy a posicionar aquí en el 1A, miren, ¿Sí? Que es ahí donde yo quiero que me aparezca la tabla ya consolidada. Ahora, siguiente paso, nos vamos a ir a la ficha datos y en datos a herramientas de datos, miren, y ubicamos el botón consolidar. Y fíjense lo que dice consolidar. Dice, resume los datos de rangos distintos y consolida los resultados en un solo rango de resultados, dice. Algo un poquito trabalenguas, pero bueno. Por ejemplo, dice, si tiene una hoja de cálculo con cifras de gastos para cada una de sus oficinas regionales, puede utilizar una consolidación para aunar todas en cifras en una hoja de cálculo de gastos de la empresa. Miren, es ahí por poner un ejemplo que es el que da en la programa de Excel. Entonces, vamos a conocer la ventana, miren, ¿Sí? ¿Se alcanza a ver bien? ¿O quieren que le aumente tamaño? ¿Qué dicen ustedes? Sí, se alcanza. Si, puede aumentarlo un poquito. Yo sí no lo he pensado. Vale, permítame, vamos a darle donde dice. Espérame, se me hizo la opción aquí. Compartir, aquí está, avanzado. Parte de. Vamos a ver. Parte de compartir. Me confirman si se ve. Un poquito mejor. ¿Sí? Ok, vean, contamos con los siguientes elementos. Vamos a analizarlo rápidamente antes de usarlo. Primero, tenemos función, referencia, todas las referencias, ¿Verdad? Rótulos y creación de vínculos con datos. Luego tenemos examinar, agregar, eliminar, aceptar y cerrar. Bueno, en este momento voy a, voy a eliminar los que están acá. Miren, se eliminan fácilmente y sin que ni para qué. Vale. ¿Qué hace la, la zona de función? Bueno, aquí escogemos qué es lo que queremos mostrar. Si una suma, si un recuento, si un promedio, si el valor máximo o mínimo o un producto o contar números o desviación típica o estándar, entre otros. Sí, pero la regular y casi siempre para consolidar se usa suma. Sí. Luego en referencias, ¿Verdad? Vamos a ir agregando los grupos de las diferentes hojas. Entonces, vamos a ir agregando aquí las diferentes referencias y le vamos a dar clic en agregar. Y lo que ya hemos escrito acá, bueno, no escrito, sino que lo vamos a hacer con el mouse. Va a ir apareciendo aquí como lista. Cuando ya tengamos agregadas todas las referencias, ¿Verdad? Entonces nos vamos a la tercera zona, que es el uso de rótulos. Si las tablas, así como acá, tienen encabezado, entonces lo marcamos. Casi siempre es como la, por defecto. Y si tiene del lado izquierdo, también le damos. Permítame un momento. Muy bien. Ahora que, después de que seleccionamos o activamos, ¿Verdad? Fila superior, esto es para los encabezados de cada columna. Si es que son los mismos, es muy conveniente que lo habilitemos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo le doy aquí cerrar, fíjense bien, y me vengo a enero. Aquí en enero dice país enero, país febrero. Miren, hay un, hay un elemento que los, que los vincula, que es el país. Y luego el otro es el mes, ¿Sí? Entonces, al haber eso, entonces sí podemos decir nosotros que sí podemos realizar la consolidación. Ahora, y con la columna izquierda se refiere a esto, ¿Vean? A los elementos, en este caso, de país, ¿Sí? Aquí, ¿Vean? Aunque no sean los mismos, ni tengan el mismo orden, pero nos va a servir como insumo. Veamos. Le vamos a dar consolidar, ¿Verdad? Este de crear vínculos con los datos de origen, si usted lo agrega, dígámoslo así, estaría como creando vínculos para las hojas. Eso podría servir de una, vamos a ver si lo podemos usar acá. Como les digo, nos vamos a quedar con la opción de suma, y ahora le damos acá en examinar, bueno, en el botón que está la parte de examinar, ¿Sí? Si le da examinar, ¿Sí? Sería algún archivo de Excel que no esté, que no esté abierto. En este caso, como es del mismo libro, lo hacemos acá, miren. Entonces, me voy a enero, ¿Sí? Vamos a ver, como decía la compañera, eh, creo que fue, eh, ay, se me olvida quién fue, pérdeme. Mónica, creo que fue. Vamos a seleccionar todo, ¿Vean? Sí. Ahora vengo y le doy agregar, miren, y vean, se agregó como referencia eh, completa, ¿Verdad? Entonces, como no es solamente esta, me voy ahora a febrero, miren. Y ya me lo deja prácticamente listo, solamente para agregarlo, ¿Vean? Le damos agregar, ¿Vean? Y le volvemos a dar acá, y por último marzo, y también lo mismo, y le damos agregar, ¿Vean? ¿Sí? Ahora, aquí ya tenemos esto, fíjense bien. Yo le voy a marcar fila superior y columna izquierda. Pero tiene que estar, obviamente, se va a marcar acá en primera de tri, ¿Sí? Y vamos a darle crear vínculos, a ver qué es lo que sucede, ¿Verdad? Después lo voy a volver a hacer para quitárselo, ¿Sí? Y le damos aceptar, ¿Vean? Ok. Miren lo que sucedió. ¿Sí? Vean, en enero, en enero, tenemos a Argentina, que le vendimos en enero y en marzo, pero no en febrero. Si le damos clic acá, ¿Vean? Aquí me dice de dónde se han tomado los valores. Aquí dice, miren. Como este archivo se llama, se llama ejercicio 15B. Vean. ¿Sí? Dice que esto se ha tomado de 15B. Y esto también se ha tomado de 15B, pero de hojas distintas. Aquí están, ¿Vean? Esta de enero y esta de marzo. ¿Sí? Por eso aparece este elemento que se llama vinculación. ¿Sí? Estamos. ¿Vean? Sí, ahí están. ¿Vean? O sea, si fuera de varios archivos diferentes, Oscar. Oscar y Michael. ¿Verdad? Me aparecerían los nombres de los archivos de donde yo los estoy combinando. ¿Ok? Sí. Entonces aquí, ¿Vean? Le vamos a dar nuevamente a quitar acá. ¿Sí? Para consolidar. Perdón. Vamos a ponerlo acá. Y aquí tenemos el detalle de que ya solamente nos está tomando estos valores. Entonces yo aquí, yo lo que voy a hacer es retroceder, ¿Verdad? Antes de consolidar. Sí. Veamos. Creo que solamente me está. Bueno, lo voy a tener que eliminar. Lo voy a eliminar porque ya no. Si lo intento editar desde ahí, no voy a poder. ¿Ok? Sí. Entonces. Hoy sí lo vamos a hacer como debe de ser. Primer tree. Sí. Vean. Sí. Hoy sí lo vamos a hacer como debe de ser. Como ya lo tengo prácticamente en la consolidación. Solamente me vengo para acá. Ay no. Me lo borró. Ah sí. Como le eliminé la hoja. Perdón. Vamos a volverlo a hacer rápidamente. Acá. Enero. Todo. Miren. Agregamos. No se les va a olvidar agregar. Porque si no le agregan. Lo que esté aquí escrito no lo va a tomar en cuenta. ¿Sí? Aquí otra vez. Y marzo. Permítame. ¿Ya ven? No lo agregué. Febrero. Y hoy. Marzo. Lo agregué. Le vamos a agregar filas y superior. Y ahora le doy. Aceptar. Miren. ¿Ven? Sí. Sí. Hagámoslo. Háganlo ustedes. Por favor. Aquí lo único que hace falta es. País. ¿Verdad? Y vamos a convertir esto en. Tabla. Miren. No. Tabla. Tabla dinámica. Sí. Ven. Y ahí tenemos ya. Nuestros elementos. Ven. Preguntas. Entonces. Esto sería nuestro. ¿Qué? Muy bien, Rita. Excelente. Ese sería nuestro informe o reporte. ¿Verdad? Reporte. De ventas. País. Por mes. ¿Verdad? Sí. Sí. Preguntas. Muy bien. Por ahí estoy viendo ya el de Rita. Veamos. Muy bien. Excelente. Veamos. ¿Quién más? Ya Rita ya lo envió. Veamos. Me damos ahí. ¿Quién nos manda? Para esta tarea. La tarea de hoy. Es la captura. De este reporte. Y de este que está acá. O sea que en el ejercicio 15. Solo me van a mandar dos capturas. ¿Ok? Estamos. Sí. Muy bien. Ahí estoy viendo el de Oscar. El de Pablo. Veamos el de Pablo. Ajá. Muy bien. Sí. ¿Verdad? Tenemos también el de. El de Oscar Armando. Vaya. Capturen toda la pantalla. Por favor. ¿Verdad? Para checar ahí. Los valores. ¿Verdad? Capturen toda la pantalla. En las. En las diapositivas. En las diapositivas. Perdón. En las tareas de esta semana. Tienen que capturar toda la pantalla. ¿Sí? Se me había olvidado decirle. Vaya. Entonces aquí. ¿Qué podemos hacer Oscar? Ya con estos datos. Consolidados. Pablo. ¿Qué podemos hacer? La ficha de totales. Mira. Sí. La ficha de totales. Este es por mes. Mira. Sí. Podríamos tener el total de cada. Por mes. Mira. Y se puede tener el total de cada país también. Correcto. Pero ese sí nos toca hacerlo a nosotros. A mano. A pie. No. A pie no. A pie no. Aquí solamente vean. Una suma. Mira. Seleccionamos. ¿Qué más quiere? Vean. Y al final aquí. Una suma. Mira. Que me debe de dar. Tanto la suma aquí. Un millón ciento cinco mil setecientos cuarenta y ocho. Y como acá. Perdón. Un millón ciento cinco mil setecientos cuarenta y ocho. Entonces sí estamos bien. ¿Verdad? Y esto ya es insumo para una tabla dinámica. ¿Verdad? Sí. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Veamos Oscar de Alomandón. Ileana. Excelente. Oscar. Veamos. Ahí estamos. ¿Verdad? Mónica. Muy bien. Excelente. Muy bien. Excelente. Veamos ahora, por favor, el ejercicio dos que está a la par. ¿Verdad? Ahí hay dos ejemplos, dos ejercicios. Sí. Yo voy a hacer el primero y ustedes hacen el segundo. ¿Ok? El primero. Fíjense bien. Fíjense bien. El primero. Bueno, lo vamos a poner por acá. El ítem. Sí. Sí. Y lo mismo. Miren. Miren. Datos. Consolidar. Consolidar. Y usted pregunto. Bueno, profe. Ah, esto. Esto que está acá. Quiero ver. No sé si lo eliminamos. Bueno, lo vamos a eliminar mejor. Sí. Vamos a eliminar esto. Eliminar. 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 Ok. Ya porque aunque yo haya hecho todo esto, esto no tiene ninguna. ¿Qué? Aquí está. Miren. ¿Vean? Sí. Entonces, en este, está vacío. Sí. Veamos. Vamos a hacer suma también. Vamos al primero. Miren. Vamos a seleccionar esto. Y le damos agregar. Sí. Luego le volvemos a dar acá en el sector B y le volvemos a agregar. Miren. Y agregar. Luego le damos acá nuevamente y le volvemos a agregar. Miren. Sí. Y le damos agregar. Y nos vamos a ir con rótulo superior y izquierda también. Y ahora le damos aceptar. Ahora vean. Solo con observación. Siempre te posesionas en donde dicen mes y semana. Desde ahí para ti. ¿Vean? Sí. Porque le estoy poniendo, le estoy ocupando los encabezados y también los de izquierda. Ok. Sí. Entonces vean. Acá ya tenemos para enero en la semana uno. Sí. Y aquí tenemos los diferentes elementos. Vean. Sí. Ya lo tenemos prácticamente rellenado. ¿Verdad? Esto es de enero. Sí. Perdón. Este es de la semana uno. Perdón. Esto es de enero. Sí. Esto es de febrero. Marzo. Y aquí ya podríamos nosotros prácticamente. ¿Qué? Venir. Convertirla en tabla. ¿Sí? Convertirla en tabla. Y. Ah, permítame. ¿Qué hicimos ahí? Esto es. Sí. Tiene encabezado. Ahí está. Sí. Y aquí nosotros podemos agregarle la fila de totales. ¿Vean? Sí. Sí. Podríamos hacer lo mismo. Entonces. Ustedes. Van a hacer. Fíjense bien. Este ya lo hice yo. Entonces. Ustedes van a hacer este de acá abajo. ¿Sí? Pero me mandan igual la captura de este con este. A mí me dio como error. No se puede consolidar. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede? Vuelve a revisar. Ahorita estoy. Pérame. Me pongo acá. Después consolidar. Y agarro desde donde hice. Sectorar. Pero abajo. En mes y semana. Ahí. Y le doy agregar. ¿Vean? Espérame. Espérame. Voy a eliminar unos que ya estaban ahí guardados. Pero eran los mismos esos. Espérame. Suma. Referencia. Examinar. Me doy clic en referencia. Selecciono. Y le doy agregar. ¿Vean? Correcto. Sí. De ahí sería fila ahí. ¿Cuál que pusiste? Fila superior, columna izquierda. ¿Cómo lo pusiste? Las dos. Las dos. Sí. Ahí está eso. Tal vez el cheque me hace falta. Lo siento mucho. Ok. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Veamos los demás. Hagámoslo. ¡Est NATO! ¡Estاح! ¡Está! 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 ¡Esta! ¡Está! ¿Ya lo hicieron? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, entonces para esta tarea ustedes van a entregar, fíjense bien, la captura. Ah, pues, no sé si les cabe en una sola, porque yo le di espacio aquí para que lo pudieran hacer, pero le pueden eliminar estos espacios, ¿verdad? Y pueden ver si le pueden tomar captura en una sola. Si no, tómenle, tomen las dos para este lado. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Muy bien, Pablo, excelente, ¿verdad? ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? ¿Se ha comprendido? ¿Se ha entendido? No sé qué digan ustedes, ¿verdad? Sí, todo claro. Ok, entonces sí, ¿verdad? Podemos nosotros realizar diversos documentos, tener diversos documentos, ¿verdad? Y poder también realizar consolidación, ¿verdad? ¿Dudas o preguntas o consultas, como dicen por ahí? Ninguna. Ok, muy bien, entonces voy a proporcionarles a continuación, fíjense bien, antes de que finalicemos, ¿verdad? El enlace a la actividad. Como les digo, es una actividad bien, bien, este, bonita, así que no se preocupen, ¿verdad? Yo les voy a proporcionar ahorita el código, el, por favor, quiero que todos entren al siguiente enlace, por favor, entren al siguiente enlace y en la ventana que ven, por favor, en la ventana que ven, hay una pregunta, ¿sí? Ok, yo se la voy a, la voy a, la voy a mostrar ahorita para ver si podemos, para que ustedes puedan ver que no se, no se me han perdido, ¿verdad? Ok, entonces tenemos esto, miren, les comparto pantalla y ustedes están del lado derecho, ¿sí? ¿Les aparece esto del lado derecho? ¿Qué expectativa tiene de la actividad? ¿Sí? ¿Les aparece? Ah, donde mandaste el link, perdón. Sí. Al chat de Zoom. No me sale el último que sale es un chat mío que dice listo. Ah, permítame, permítame, quiero ver quién me escribió de último. Ah, Rita. Rita. Por eso, por eso, por eso, solo a Rita había entrado, perdón. Y no lo compartió. Ya vio, Karine. Sí lo compartí, pero el detalle está de que se lo había puesto solamente a Rita porque Rita me escribió en privado primero. Vaya, y, y entonces, eh, ingresen, ¿verdad? Por favor. Y van a ver esto del lado derecho. Dice, ¿qué expectativa tiene de la actividad? Entonces, usted puede tener aquí, eh, como es una actividad de carácter, eh, de preguntas, ¿verdad? Entonces, usted puede poner a, eh, dudas, eh, un ejemplo, ¿verdad? Para, eh, como por ejemplo, también, este, aprender, pueden poner dos o tres palabras, ¿verdad? Eh, o una oración en cada una, ¿verdad? Obtener mayor puntaje, por ejemplo. Y le da, ah, bueno, que creo que es solo palabra, le permite, catorce, mayor, obtener, alto puntaje, ¿sí? Y le da donde dice enviar. Solamente permítame, quiero ver si les aparece. ¿Ahora? ¿Sí? Sí. Vaya, muy bien. Entonces, escriban, por favor, qué expectativa tienen. ¿Sí? Yo tengo dos personas, vamos, ingresemos todos y se, y se quedan ahí en esa página, por favor. No se vayan a salir. Yo tengo dos personas, vayamos, tres. Tres personas, cuatro. Estrés, dice. Ay, no les creo. Pero bueno, sigamos. Tengo cinco. Al ganador, como les digo, de la, de la temática de hoy, va a recibir un premio digital, ¿verdad? No es, no es dinero, como consta, no se vayan a alegrar. Ok, tengo seis. Fíjense que, a ver, hay diecisiete participantes. Bueno, dieciséis, ¿verdad? Por lo menos esperaría que participaran de unos doce en adelante. Veamos. Ocho. No se vayan a salir ni vayan a cerrar el navegador. Se, se quedan ahí, por favor, esperando. Tengo nueve. Ok. Veamos. ¿Quién más? Diez. Ok. El navegador dice que, eh, no ha cambiado la diapositiva, hay que esperar. Sí, hay que esperar, correcto. No se preocupe. Por eso les digo que no vayan a cerrar el navegador. Tengo diez. Los demás. Sí, eh, si les cayó una imagen. No me ha caído nada. Solo está como, por favor, espera que el presentador muestre la siguiente dispositiva. Correcto. Es que, y quiero que todos entren primero para que, y todos participen, para poderle dar paso a la siguiente diapositiva. Eh, ¿alguien más? Tengo diez. Si no, me voy con estos diez. Ok. Bueno, vamos a comenzar entonces, ¿sí? A continuación. Tienen que poner su primer nombre y su primer apellido, por favor. ¿Sí? Pongan su primer nombre y su primer apellido. Unirse al quiz. Unirse al quiz, correcto. La pregunta estaba fácil. ¿Ah? La pregunta estaba fácil. Ah, sí, esa estaba fácil. Muy bien. Estamos listos entonces para entrar. Aquí me aparece, bueno, me aparece trece, pero yo no estoy participando, ¿verdad? Entonces, yo voy a, yo voy a cerrar acá para poderles mostrar a ustedes. Ahí estamos. Ahí sí. Muy bien. ¿Listos? Sí. Ok. Entonces. Ya le introdujeron. Vamos a empezar con la primera. Como les digo, les van a aparecer, son cinco, creo que son cinco preguntas. Van a aparecer cinco preguntas. Yo les voy a dar su tiempo a cada pregunta. Entonces, les va a aparecer la pregunta y les van a dar quince segundos, para contestarla. La, la persona que conteste más rápido y correcto va a tener el puntaje más alto. Entonces, aquí los doce participantes van a tener un, está, un escaño dentro del, eh, dentro de este, eh, de esta actividad. Ok. Entonces, yo presiono enter y comenzamos. ¿Listo? Responda rápido para obtener más puntos. Lea la pregunta. Y ahora aparecen las respuestas. Quince segundos. Die, ya contestaron. Faltan dos. Se terminó el tiempo. Veamos. La respuesta correcta es, en la validación de datos, ¿en qué menú nos dirigimos para encontrarla? En inicio, en datos o en vista. La respuesta correcta es, datos. ¿Sí? Vean. Cuatro contestaron de manera equivocada. Así que, todavía no vamos a ver cómo quedó el, el podio. Vamos con la siguiente pregunta. Ok. Nuevamente, creo que le va a pedir el nombre. ¿Se los pide? No. Ok. ¿Listo para la siguiente? Sí. Vamos. Responde rápido para obtener más puntos. Lea la pregunta. Y ahí están las respuestas. Tienen quince segundos. Cinco segundos. ¿Qué criterio acotan los datos en la validación de datos? Entre, por, mayor, igual. Entre, igual a, mayor que. Máximo, entre y mayor que. La respuesta correcta era, entre, igual a y mayor que. Así que, siete personas volvieron a contestar correctamente. Perfectamente. Muy bien. Vamos a ver cómo queda esto. Vamos con la tercera pregunta. ¿Estamos listos? Excelente. Vamos. Pregunta. Lea la pregunta. Y a continuación aparecen las opciones. Quince segundos. Cinco segundos. Todos han votado. La respuesta correcta es. Lugar de este documento. Muy bien. Diez contestaron correctamente. Y dos contestaron incorrectamente. ¿Sí? ¿En qué opción? En hipervínculo. Eso lo vimos, ¿verdad? Lugar de este documento. Muy bien. Vamos a ver cómo queda ese puntaje al final. Seguimos. Vamos con la cuarta pregunta. Iniciamos. Iniciamos. Tres, dos, uno. Lea la pregunta que aparece. Respuesta. Quince segundos. Cinco. ¿Todos votaron? Y la respuesta es. Verdadero. ¿Ok? En Excel, al darle seguridad a los libros de Excel, valga la redundancia, no necesariamente se dice que le está dando seguridad. Recordemos lo que vimos el día de ayer, ¿verdad? Que aunque le estemos aplicando seguridad al libro, no, no es necesariamente el término de seguridad. Eso lo vimos, estaba en una diapositiva por ahí, ¿verdad? Vamos con la última pregunta y vamos a ver cómo quedó el está, el, el escaño de lugares. ¿Listos? Última pregunta. Responda rápido para obtener más puntos. Lea la pregunta. Respuestas, quince segundos. Cinco segundos. Votaron todos. Y la respuesta es. En el menú archivo, ¿verdad? Ahí había algo, algo a su favor que aquí decía menú, no ficha. ¿Verdad? Entonces, el cifrado de contraseña sí se da en el menú archivo. Muy bien. Ha llegado el momento de saber. Cuál ha sido, quién ha sido el primer lugar. Así que vamos a ver los resultados. Veamos. Veamos. Y ahí tenemos al primer lugar, ¿verdad? Con tres mil seiscientos cincuenta y dos puntos, ¿verdad? Así que le vamos a dar un aplauso al compañero ahí, ¿verdad? Por haber obtenido el puntaje más alto en la actividad. No se preocupen que esta actividad la vamos a volver a hacer más adelante. Así es que espero que les haya parecido, ¿verdad? Esta actividad. Muy bien. Hoy sí se pueden salir de la aplicación. No hay ningún problema. A mí me sacó dos veces. ¿Hola? A mí me sacó dos veces la aplicación. ¿Dos veces? Sí, hubo una pregunta que no la pude contestar. Ah, quizás por eso. Es que está dando problema el internet desde ya rato. Ah, quizás por eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. No se preocupe. Pero igual. Quisiera saber qué les ha parecido, qué les ha parecido, perdón, la actividad que acabamos de realizar. Excelente. Hay un poquitito de... ¿Hola? Entretenida. Entretenida. Excelente, dice Rita. Gracias. ¿Verdad? Algo muy importante es de refrescar, ¿verdad? Dinámica. Correcto. Quería hacerlo con CACU, pero lamentablemente CACU solamente me permite que 10 personas. No tengo la licencia todavía. Vamos a ver si invertimos para el otro año. Pero quiero la licencia de CACU y quiero la licencia de Canva. Que ahorita está algo baratier, pero todavía no ha caído el muerto. Como dicen. Entonces, no sé si hay alguna pregunta con respecto a las diversas actividades de esta semana. Recordarles que solo la primera clase de esta semana la van a hacer en el archivo de Excel, ¿verdad? Las demás otras, las desde la 12 hasta hoy, solo son capturas, ¿ok? Por favor, las capturas tienen que mostrar fecha y hora de su computadora, ¿ok? Cuando lo estén haciendo. Por favor. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? Entonces, la captura sería todo el cuadro. Sí, de toda la ventana, sí. Ahí lo reducen. No hay ningún problema para que se logre identificar, ¿verdad? Porque para evitar ahí información vinculada con, ¿verdad? Antes de finalizar, también un par de avisos importantes. Recuerden de que hoy deben de terminar los laboratorios de la semana cuatro. Semana tres, perdón. ¿Sí? Y este, tienen hasta mañana al mediodía para subir los ejercicios en el drive. Por ahí estaba revisando el enlace y algunos por ahí todavía no han actualizado. Algunos me dijeron, mire, pero yo no tengo el enlace. Se lo volví a reenviar por ahí, ¿verdad? Entonces, por favor, vamos a trabajar en eso para que, para demostrar, ¿verdad? Que estamos realizando las diversas actividades. Como lo están haciendo conmigo, no debería ser problema entregar el archivo. El problema es los que no están entrando en una computadora o porque en el teléfono es un poco más complicado trabajarlo. Entonces, yo les solicito de la manera más amable, ¿verdad? De que tratemos la manera de que si van a entrar desde el celular, bueno, entren, ¿verdad? Mientras se dirigen a su casa o tienen acceso a la computadora y hacen el ejercicio ahí, ¿verdad? Para que tengan abierto el WhatsApp o el Zoom para poder descargar los archivos que se comparten. ¿Sí? Esto con el fin de que, pues sí, ¿verdad? Realmente practiquemos. De nada sirve sacarnos días en la, en la plataforma si al final no lo ponemos en práctica. Por lo menos para aprender acá en el curso, ¿verdad? No me recuerdo su carpeta, Mónica, pero revise. Yo lo que les pido es que en este, en esta semana, en este fin de semana me ordenen ese drive, ¿verdad? Yo revisé algunos, pero al ver el desorden que había en algunos, solamente estaba revisando si estaba el primero y el segundo, la primera y segunda semana. Bueno, no quise entrar porque, ¿verdad? No, este, estaba un poco atrasado en otras actividades. Entonces, o este fin de semana voy a tratar de revisar y espero estén en orden. Por eso les digo, hay que seguir indicaciones, algo muy importante, ¿verdad? Ok, borre lo que tenga que borrar. Si van a borrar y lo van a volver a hacer, vuélvanlos a hacer y lo vuelven a subir. Eso sería como lo ideal para entregar algo bien, bien hecho, ¿verdad? Así es que voy a tomar la captura de la asistencia. Así que, por favor. Como dice la, la película, gorditos y bonitos. ¿Verdad? Así es que, por favor, tratemos la manera de terminar los laboratorios de esta semana, de esta semana, ¿verdad? Para que yo pueda, el sábado, poder subir las notas, ¿verdad? Y no tengamos problemas con los, con la entrega de los diplomas. Recuerden que les comenté que los primeros grupos que estuvieron conmigo, por no haber entregado las actividades a tiempo, ahí están, que no se las han podido, no les han podido, ¿cómo se dice? Entonces, entregar los diplomas, ¿verdad? Porque antes se hacía desde la plataforma o se terminaba, si tenía todo arriba del 80%, le decía, ahí está su, su diploma, descárguelo. Pero hoy no, hoy tenemos que pasar notas, tenemos que pasar las asistencias. Entonces, con eso, el Insafor evalúa y tiene ocho días, de ocho a diez días hábiles para entregar. Entonces, si todo está bien, ellos pasan inmediatamente y pasan los diplomas a firma digital y se les entregan a ustedes, ¿verdad? Entonces, yo les pido, inclusive al grupo anterior, yo les entregué los diplomas de participación conmigo más rápido que los Insafor, y los Insafor todavía no los han entregado. Así que, para evitar eso, el día jueves de la otra semana, ya tenemos que tener las cuatro semanas con todos sus laboratorios finalizados, el examen de medio curso y el examen final, todas las actividades arriba del 80%, el jueves, ¿ok? Así es que tomo captura, listos, uno, dos y tres. Muy bien, entonces. Una pregunta, Carlos. Diga. Había escuchado que habían tenido problemas con los laboratorios y a mí todavía me sigue dando problema uno. Sí. Ya mandé el request al encargado, ¿verdad? Para que lo revise, ¿verdad? Espero, como ellos están en inscripción de participantes, entonces, lamentablemente, ahorita no han dado respuesta. Yo, como les digo, yo lo puedo hacer, pero si lo hago, me puedo ganar una amonestación y no me quiero meter en problemas. Entonces, no lo hago yo. Entonces, ya hay una, ya está el personal encargado de lo de la plataforma y no me puedo meter yo. ¿Estamos? Entonces, esperemos. Si ellos resuelven antes del jueves de la otra semana, pues, yo les digo, miren, actualicen los laboratorios, uno, dos y tres de la semana tres, ¿verdad? Que creo que son los que están en los problemas ahorita. ¿Verdad? Entonces, ya con eso, pues, ustedes elevan la nota y, pues, automáticamente finalizamos el, el, los laboratorios que tenían errores por, por respuesta correcta, ¿verdad? Entonces, así es que nos quedamos hasta acá, ¿verdad, Pablo? Así que esperemos a la respuesta de ahí de los encargados y yo les aviso nomás tener información. Incluso ahí creo que les van a publicar en el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Gracias. Muy bien. Feliz tarde para todos. Bendiciones y nos vemos el día lunes. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana.